Te traigo una noticia que nos va a recordar un poco lo que fue hace algunos años una época dorada de Nickelodeon. Resulta que estos nombres te suenan seguramente. Gibby, Sam, Spencer y Carly. Bueno, acá... Y me olvidé del otro, de Freddy. Freddy. Freddy, Freddy Benson. Freddy Benson. Resulta que Freddy Benson, no me acuerdo el nombre de los actores, así que ahí no empiezan a criticar. Pero Freddy Benson terminó andando con las dos, ¿no? Según yo tengo entendido. ¿En la vida real? No sé. ¿En Carly? No, 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 digo en la serie. Anduvo con Carly y después anduvo con Sam, ¿no? Sí. Según yo sé. Creo que sí. El punto acá es que Freddy, Carly y Spencer estaban en una foto selfie en la cuenta de Miranda Cosgrove, que es el personaje, bueno, el humano que interpreta a Carly. Y al fondo aparecía una mampara de madera que decía Set One iCarly. Lo que enseguida empezó a generar un montón de sospechas que viene por ahí el reboot de iCarly, aunque faltaba Gibby y Sam. Entonces, parece ser que Paramount está planeando, o grabando ya, mejor dicho, lo que sería el reboot. Se supone, lo que yo tengo entendido, es que quería este cuate Dan Schneider hacer continuaciones de iCarly, de Sammy Cat. Y de Soy, que lo hablamos acá, ¿no? De Soy 101, y me falta la otra, la de... No te preocupes, viejo. ¿Ken and Ikelle? No, no, ese no. Ah, no, Drake y Josh. Drake y Josh. ¿Ok? Sí, sí, sí. Y, este, tranquilo, viejo, sí, Drake y Josh. Entonces, según tengo entendido, Miranda Crossroad dijo que sí, Freddy Benson, que no acuerdo cómo se llama, dijo que sí, Spencer también dijo que sí. O sea, la gran mayoría dijeron que sí. Incluso Ariana Grande, imagínate, Ariana Grande, dijo que sí, que tendría que ver su... Su calendario, su agenda. Pero que sí. Ok. La que no es la que la hacía de Sam. Sam Puckett. Sam Puckett, ella no quiere. Que porque eso ya, ella ya pasó por esa etapa, que este, y que quedó muy enojada. ¿Quedó? Con Ariana Grande. Se llama. Sí. Pero, ahí te va el asunto. Ella quedó muy enojada porque dice que durante, que cuando firmó para hacer Sam y Kat, el contrato decía que la principal era Sam, o eso era Sam y Kat, y que la protagonista era Sam. Sí, sí, sí. Y que, por lo tanto, la que tenía que ganar más era Sam. Y que a la mitad de la temporada, porque nada más hicieron una temporada, pero con muchos capítulos, que a la mitad, detrás de ella, renegociaron el contrato de Ariana Grande. Y que le dieron mucho más, según ella, tres veces más de dinero del que le daban a ella. Y que, además de todo, según esto, empezaron a cambiar los guiones para que Kat tuviera más presencia que Sam. Ok. Cosa que yo nunca me di cuenta. No, no, no. La verdad es que yo tampoco, ¿eh? Y, pues, además yo entiendo, o sea, pues Ariana Grande, durante ese tiempo que estaban grabando, se convirtió en Ariana Grande. O sea, ahorita, este, Jenny McCarty, ¿quién es? Nadie. Lo que me lleva a comentarte es justamente la siguiente parte, que es, Esto parece ser que va a ser para Paramount, que va a tener una plataforma de streaming también. Y el motivo, bien mencionabas que Janet McCarty es prácticamente nadie si la comparamos con Ariana Grande. Claro. Janet McCarty tuvo participaciones en un par de series en Netflix bastante buenas, las pueden buscar. Muy... Una telenovela por ahí. También, y más oscuro, o sea, no era tan de comedia. Era más enfocada hacia, no sé, thriller, drama, etcétera. Y tiene un podcast por ahí. Tuvo también una obra de teatro, dando tour por Estados Unidos. Un disco de country. También, que tenía una buena canción nada más, que fue su primer sencillo. Después, con Gibby, no sé exactamente qué pasó, ni qué fue de su vida, y la verdad creo que no me interesa. El tema con Carly, Carly tuvo un accidente. Un accidente cuando ella estaba empezando su carrera de cantante, de cantante pop. Le estaba yendo muy bien, y de regreso de una gira, de un concierto, el chofer del micro tiene un desvío, se accidenta. Del micro. Del autobús, hombre. ¿Cómo? Del micro. No iba el microbus. Wait a moment. Pi, 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 pi. Sí, no. Perdón, es que estaba viendo. Estaba viendo, me caigo de risa, que hoy estrenó nueva temporada, la séptima temporada, y estaba... Albertano. Albertano Santa Cruz. Y entonces, Miranda Rosgrove tiene un grave accidente, su pierna queda terriblemente dañada, hay un problema ahí de juicios, de cuestiones legales, etcétera, y eso mismo es lo que retrasó toda la situación de su posicionamiento como cantante, la disquera y productores empezaron a descartarla y a dejarla atrás, y entonces quedó encasillada en iCarly, y nunca más tuvo como que más oportunidades de participar en grandes cosas, y se metió... No, pero él estuvo como voz en mi villano favorito, Miranda Crossroads. En grandes cosas, dije. A mi villano favorito le fue muy bien, y le pararon muy bien. Donde ella se viera, o sea, se enfocó al doblaje, eso sí, pero como actriz como tal, frente a pantalla, no tuvo mayores cosas, más que ingresar a la universidad en Los Ángeles a estudiar psicología. Y Spencer, bueno, quedó súper encasillado, porque la gente decía que hacía el mismo papel que en Drake y Josh, que no tenía dones artísticos, y sí tiene bastante formación artística, lo que pasa es que siempre le dieron ese tipo de papeles. Pero es que siempre hace el mismo papel. O sea, sí ha hecho muchas películas, muchas, pero en todas hace el mismo papel. Sí, e incluso lo llegaron a comparar en un momento con Jim Carrey moderno del siglo XX o al siglo XXI, no sé, y se sintió como que muy, muy estresado por ese comparativo. Entonces, digo, por ese lado yo entiendo por qué ellos dijeron, vamos a hacerlo. Pues sí, digo, pero, pues bueno, a ver qué sale. Parece ser que lo que, o sea, el rumor es que no va a ser iCarly como tal, sino que va a ser como un follow-up de varias de sus series. Y entonces van a estar todos los personajes que pueda conseguir. Y como todos se supone que viven en el mismo universo, pues entonces va a ser un follow-up de todo eso. Entonces van a salir personajes de Carly, personajes de Zoe 101. Me falta, ¿cómo se llamaba, en la que primero salió Cat Valentine? ¿Cómo se llama esa serie? De la prepa esa en la que eran todos cantantes. En Victorious. Se supone que van a salir gente de Victorious. Pero sí, parece ser que por ahí va a ser el multiverso de Dan Schneider. La verdad es que no se llama la que 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 ¡Gracias!